Hablábamos con Escalante y nos decía que era un buen resultado para el Eibar, el Rayo. ¿El 1-1 os conformáis o creéis que habéis podido hacer más para llevaros la victoria? Está claro que bueno, que para ellos, con los puntos que llevan esta altura, un punto fuera de casa es bastante positivo. Pero bueno, nosotros estamos en una situación que estamos varios equipos metidos ahí abajo y bueno, nosotros lo que necesitamos ahora mismo es sumar desde tres en tres. La verdad que bueno, que casi un partido que parecía que al principio teníamos controlado, que se nos ha puesto de cara muy pronto, luego no empatan y ya quizás la segunda parte, pues mira, se haya podido decantar el partido para cualquier lado, pero bueno, al final me quedo con la última ocasión ahí, casi un último minuto, que bueno, que el portero ha hecho una parada buena, que podían ser los tres puntos para nosotros y bueno, la verdad que como te he dicho, todo lo que no sea sumar detrás de entrar ahora mismo, pues no es bueno para nosotros y la verdad que nos vamos jodidos. Ha fallado en Miku alguna ocasión muy clara, pero sobre todo es preocupante los huecos que dejáis en defensa. Escalante se ha metido en un pasillo entre los dos centrales del Rayo y ya son 61 goles los que habéis encajado en esta liga. ¿Qué os pasa en defensa? No te sé decir, no sé, parece que está siendo el lastre que vamos a ir arrastrando toda la temporada. No sé, tampoco quizás ha sido una jugada aislada y un balón colgado casi desde tres cuartos o quizás más atrás. Y bueno, la verdad que desde el banquillo no he podido ver muy bien cómo ha sido el remate y desde dónde ha sido, pero bueno, lo que sea verdad que quitando esa ocasión y después alguna cierre de la segunda parte tampoco nos han creado mucho peligro, pero bueno, la verdad que como te he dicho, ese es el lastre que estamos arrastrando todo el año y es lo que tenemos que centrarnos para mejorar. Y bueno, al final los partidos, casi en todos los partidos estamos anotando goles. Así que esperemos que, esperemos Susana en el revés, esperemos empezar a dejar los partidos con portería cero y después seguir metiendo goles y esperemos que así lleguen los tres puntos. Quizás tenéis que estar más atentos no solo ante este tipo de rivales que también, sino también ante rivales directos como puede ser el Granada en el próximo partido del sábado. Sí, está claro que bueno, que todos los partidos que tenemos de aquí al final son finales, ya sean rivales directos o rivales más arriba. Tenemos por ejemplo partidos en casa contra rivales más, que están más rivales de clasificación, pero que también tenemos que ya ganarlo y que se pueden ganar, pero ahora mismo el más próximo es el Granada, debemos de olvidarnos ya de lo de hoy, de corregir los errores que hayamos tenido y como te digo, pensar en el Granada, que es la siguiente final que tenemos, que es un rival encima de los de abajo y nada, tenemos que ir allí a intentar sacar los tres puntos y después afrontar el siguiente partido en casa con un poquito más de orgullo, digamos. ¿Cómo valoras la última jugada en el descuento, la garrona Manucho en el área que no ha señalado el árbitro? En directo no lo he visto porque estaba pendiente de la jugada y me ha pillado un poco el agarrón de Manucho más a mi derecha, pero bueno, ahora me están comentando compañeros que parece que había sido penalti. También desde el banquillo de la primera parte no apareció un penalti a Pitti, pero bueno, tampoco tenemos que pensar ahora en si ha sido penalti o no. Hemos tenido algunas ocasiones, podíamos haber anotado algunas de ellas, también el gol que hemos encajado, seguramente se podría haber evitado y nada, como te digo, ahora mismo tenemos que corregir errores, no hay tiempo para lamentos, el sábado tenemos ya la siguiente final y hay que ganarla. Esta no me puede faltar ya la última, la del míster Paco Gémez, ante la derrota del español, él asumió la culpa, él puso su cargo a disposición del club. ¿Qué os ha dicho ahora? No sé si ha dado tiempo a que os diga algo antes de la rueda de prensa. Nada, ahora pues nada más que da ánimo que ya está, que cabeza arriba y que a pensar en el siguiente porque es que es lo que toca, no hay tiempo para lamentos, tenemos el sábado siguiente, el siguiente partido, ahora hay que, como te he dicho, corregir errores, no lamentarse, no darle más vueltas y hacer las cosas bien en Granada, hacer una buena semana de entrenamiento para llegar bien a Granada e intentar conseguir los tres puntos. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Acabamos de hablar con los jugadores del Rayo, para ellos evidentemente no es un buen resultado el 1-1, un punto prácticamente no les saca de la zona roja de la tabla, pero quizás vosotros hicisteis muy bien los deberes en la primera vuelta y ahora os estáis permitiendo quizás una racha un poco con peores resultados, aunque hoy habéis roto la racha de derrotas. Sí, veníamos de una racha mala, de perder cuatro partidos seguidos y hoy sabíamos que era un partido para sumar y bueno, éramos conscientes de que necesitábamos sumar cuanto antes y hoy pues mira, ha sido yo creo que un partido muy trabajado, se ha metido el gol y luego hemos querido yo creo que nosotros ir un poco para arriba, hemos metido el gol y luego pues yo creo que en la segunda parte hemos tenido alguna ocasión para meter el segundo y bueno, al final hemos terminado sufriendo. Por las ocasiones que habéis tenido ambos conjuntos, ¿crees que es un resultado justo? Yo creo que sí, yo creo que los dos hemos tenido ocasiones medianamente claras y bueno, un empate yo creo que ha sido justo. Podemos hablar de un punto de inflexión, el romper esa racha de tres partidos sin marcar, cuatro derrotas que venís acumulando, quizás es un punto de inflexión para volver a puntuar sobre todo de cara al Getafe, a este tipo de rivales que están sufriendo y que en estas últimas jornadas yo creo que lo van a poner más difícil al rival. Sí, bueno, los últimos partidos siempre cuesta más sumar, todo el mundo está muy necesitado y bueno, nosotros queremos seguir en esta línea, hoy creo que hemos hecho un partido bastante bueno, hemos sacado un punto y bueno, intentar seguir sumando, ir partido a partido, no pensar más y bueno, tenemos otro partido muy importante el viernes contra el Getafe y intentar seguir sumando. Soy sin duda uno de los equipos revelaciones de la Liga, ¿seguís soñando con algún puesto europeo? Somos conscientes de que nuestro objetivo es la permanencia y bueno, la queremos conseguir cuanto antes y ese es nuestro objetivo. Muy bien, gracias Asier, suerte. Chao. Cuando tú me digas. ¿Habéis tenido el rayo, las ocasiones que habéis tenido vosotros, te parece un resultado justo? Sí, creo que sí. La primera parte hemos empezado nosotros de menos a más, el rayo ha empezado más enchufado, pero por ocasiones, tanto ellos como nosotros, creo que el empate es bastante justo, ¿no? Nosotros hemos tenido una ocasión clara al final, ellos el córner que Asier ha estado muy acertado y creo que un punto para los dos es aceptable. Veníais de una racha negativa de derrotas, también tres partidos sin encajar, por lo menos habéis marcado un gol, se lo lleva Escalante esta vez. Quizás puede ser un punto de inflexión, al menos a nivel anímico, este partido. Sí, sabíamos que era un rival que lucha por el mismo objetivo, que es la permanencia, sabíamos que puntuar sería muy bueno, ¿no? Para quitar la racha negativa que teníamos y para que ellos no puntuaran tres puntos. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo y que un punto es muy válido para ir escalando en la clasificación. Se lo decíamos a Asier también, quizás el haber hecho bien los deberes en la primera vuelta, os da esta tranquilidad en partidos así, podéis dejaros dos puntos en Vallecas, podéis acumular una racha de cuatro partidos sin ganar. Es importante empezar bien la temporada como habéis hecho vosotros. Sí, hemos hecho una primera vuelta muy buena con 30 puntos, pero siempre en la segunda vuelta todos los equipos apretan, hay resultados que no te esperas, los grandes empatan contra las pequeñas. Siempre en la segunda vuelta todos los equipos apretan porque se ven en una situación que hay que apretar, sí o sí. Nosotros estamos en una situación tranquila, pero sabemos que no nos podemos relajar porque el objetivo matemático no está conseguido y hay que seguir trabajando. Estáis acumulando bajas, está la enfermería un poco llena, ¿crees que eso os puede estar pasando factura? Bueno, teníamos un equipo formado, el míster había hecho un equipo formado, pero creo que los que están entrando, que no son tan habituales, creo que lo están haciendo excelentemente y sí, se pueden notar porque son diferentes jugadores, pero creo que están dando su 100% y se está demostrando en el campo. Hablas de la intensidad de algunos equipos que al principio de temporada quizás no empiezan así, pero su clasificación, su puesto en la tabla les obliga a presionar más. Hoy ha sido el Rayo, pero el viernes puede ser el Getafe. Sí, es un equipo que está en una situación más complicada que nosotros, que nos esperamos que en su casa aprete con una afición que les va a animar a tope. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y tranquilos porque estamos con ventaja, pero tampoco sin confiarnos mucho porque necesitamos los tres puntos para conseguir el objetivo. Y la última, sabemos que el objetivo del Eibar es la permanencia, pero ¿soñáis con puesto europeo este año? Primero conseguir la permanencia y después si quedan partidos para poder conseguir algo más, siempre se intentará. Muchas gracias, suerte. Gracias, Iván. Quizás planteabais este partido como una final más de las jornadas que quedan ante el Eibar. ¿Os conformáis con el punto que os lleváis en el partido de hoy? Sí, planteábamos el partido con muchas ganas, un partido aquí en casa con nuestra gente, en el que esperábamos una victoria. No ha podido ser así. Bueno, la cosa se ha puesto... Hemos empezado bien, la verdad. Hemos empezado hoy los 15 primeros minutos, presionando arriba, con ese gol, nos hemos encontrado con ese gol de córner. Y luego a raíz de ahí sí que es cierto que nos hemos venido un poquito atrás y bueno, el Eibar se ha aprovechado de eso. Estoy insistiendo mucho en los problemas defensivos que tenéis porque no es normal que un equipo como El Rayo, como jugáis, como planteáis los partidos, sobre todo en Vallecas, acumuléis 61 goles a estas alturas de la temporada. Sí, eso es lo que nos está lapidando. Estamos cometiendo errores muy graves para esta competición y se paga caro. Mientras que no cambiamos esto, pues la situación va a ser la misma. Nosotros sí que es cierto que somos un equipo que solemos ver portería casi siempre, pero bueno, también nos meten muchos goles y eso es lo que nos está debilitando. Se está lastrando la defensa, pero luego hay ocasiones muy claras, como las que ha tenido hoy Miku, que tampoco termináis de rematar el partido y al final reparto de puntos. Sí, sí, sí. Sí, pero lo bueno es que hacemos ocasiones, ¿no? Si no llegáramos arriba con claridad, si no tuviésemos ocasiones, me preocuparía más. Pero bueno, lo importante es que estamos llegando, creamos ocasiones de gol, nos falta meter, materializar a muchas de las que tenemos. Pero bueno, eso no, personalmente no me preocupa. Me preocupa más la zona de atrás que ahí donde no estamos sufriendo bastante. ¿Cómo puede trabajar el equipo esa cualidad, que no tengáis tantos fallos defensivos, sobre todo ante rivales directos como el que vais a tener el sábado ante el Granada? Pues llevamos todo el año trabajando y la cosa no termina de salir bien. No queda otra que seguir insistiendo y a ver si mejora la cosa. El míster, después de la derrota ante el español, asumió la culpa, puso su cargo a disposición del club. ¿Qué os ha dicho hoy? No, nada diferente a otras ocasiones. El partido contra el español, bueno, creo que ya lo comenté también en algún medio que la culpa no era del míster, ni mucho menos. Creo que la culpa de esto la tenemos todos, principalmente los jugadores que somos los que jugamos. Y bueno, no hay que darle más vueltas, hay que seguir insistiendo, seguir trabajando e intentar sacar esto adelante que todavía estamos a tiempo. Muy bien, muchas gracias, Tito. Suerte. Muy bien, muchas gracias.